Marcelo, un partido muy difícil para Cartago el día de hoy. Sí, bueno, primero buenas tardes. Sí, sí, complicado hoy. El clima ha estado difícil. También jugamos contra un gran equipo. Por ahí tenemos que ver ahora cómo cerramos en casa e ir a buscar esa victoria allá. Todavía la serie queda abierta, 90 minutos más. ¿Qué hay que esperar de Cartago en el siguiente juego? Sí, sí, totalmente lo mejor. Somos un equipo que en casa somos bien difíciles, somos complicados, sabemos jugar a la pelota allá. Entonces vamos a hacer eso, imponernos en casa, sabiendo que ellos tienen fortalezas, pero también debilidades. Y bueno, como te digo antes, la serie sigue abierta y nosotros vamos a apostar por revetirla. Muchas gracias.